¿Qué encontramos acá? Desde acá para allá vamos a ir precios. ¿Esto es por kilo o cómo se vende? Por kilo. Aquí tiene la merlusa austral. Esta es merlusa austral. Esta viene de viaje, viene en caja pluma vi, esta viene fresca y el hielo le quema, siempre le va a quemar un poquito. Siempre le va a quemar. ¿Qué significa le va a quemar? La agalla, por el traslado del hielo. El traslado del hielo porque este pescado no está en esta zona. Viene de otras zonas, viene de Punta Arena, viene de Portomón. ¿Qué precio tiene esta, la merlusa? Esta merlusa está a 3.500 el kilo. 3.500 pesos el kilo de merlusa. Digo, más o menos igual porque si uno trae dólares y lo va a cambiar acá, acá inclusive te lo cambian a un poquito menos y salís ganando sobre todo un poquito más. Así que es más o menos casi uno a uno. ¿Qué pasa? Si vos viniste, por ejemplo, de Argentina y te lo cambian, que lo están cambiando más o menos entre 1.100 y 1.200 y hasta 1.300 pesos chilenos, eso es lo que pagás de más acá. Pero si vos venís con dólares y cambias acá a pesos chilenos, te vas a quedar casi con el uno a uno. Si no, tenés que agregarle un poco más, el 20, 30% más. Vamos acá. ¿Esto qué es? Luego tenemos el congrio dorado, que lo tenemos a 6.000 pesos el kilo. También tenemos el congrio dorado. Y después luego tenemos la sierra, que es la sierra local que sacan acá los pescadores. ¿Con eso qué se puede hacer con la sierra? Con esto, este es un pescado que viene... Este es un pescado que es espinoso, pero muy delicioso. La sierra para el horno, para compartir con la familia. A veces nos llega la palometa de la temporada. Hoy en día se perdió la palometa de la temporada, que es pura carne rosada y no tenemos para mostrársela por el momento. A ver, ¿qué más tenés por acá? ¿Esto qué es? Después le tenemos el atún bonito. Este es el atún bonito. El atún, mirá. Este es el atún. Comprás directamente. ¿Y este qué precio tiene? Exactamente. Ese sale a 2.000 pesos por kilo. A 2.000 pesos el kilo. ¿Puera carne roja? Este para el horno. 2.000 pesos el kilo de atún. El que compramos en la latita este, ¿es el mismo? El mismo. Miren, en Mendoza, claro, en Mendoza, acá por ejemplo la latita de atún, ¿a cuánto está? Sale 1.200 pesos. 1.200 pesos argentinos o 1.200 pesos chilenos. Y allá encontramos latitas de atún hasta 3.000, 3.200 pesos. Acá, ¿el kilo de atún en este lugar? ¿Me lo repetís el precio? El atún a 2.000 pesos el kilo de atún. El kilo, carne roja. ¿Y esto último que tenemos acá? Después ya le tenemos la gorbina pescado de restaurante, ya sube a 7.000 pesos indudablemente. Pura calidad. Pura calidad. Si queremos hacer paella, mariscos, a ver, vamos por este lado. Contame, ¿por dónde arrancamos? Mirá, arranquemos. ¿Por dónde arrancamos? Por acá. A ver, anda mostrándonos bien y le mostrás a la cámara si vamos viendo también, ¿qué es esto exactamente? La macha grande es para parmesana. Las machas, a ver, estas las machas. Es un kilo, un kilo. ¿Cuánto te entra en un kilo, más o menos? Un kilo tengo tan... Ay, no, no tengo mucha experiencia. 29. 29 de esta. 29 de machas, más o menos. ¿Y cuánto sale esto? Esto sale a 6.000 pesos el kilo. A 6.000 pesos el kilo. ¿Qué más tenés? Pura lengua verde, la lengua gorda, esta es la mejor macha. De hecho, la mejor macha, la verde. Marce. Más gordita, más calidad. Yo tengo la macha chica también a 3.000 pesos el kilo. Yo tengo la jaivita a 1.000 pesos. La reineta a 3.000 pesos el kilo. Sí, te escucho. No, te quería consultar. Por ejemplo, si uno va a Chile, comprar eso, lo tiene que consumir en el momento, porque no lo podés pasar. No, no lo podés pasar. No podés pasar nada que sea crudo. Podés pasar todo lo que esté cocido. Así que esto es para consumir en el momento. La diferencia es que, y le quiero preguntar a él, si vos venís acá al puerto y conseguís estos precios que son muy económicos, vas a una pescadería en el centro, por ejemplo, ¿qué diferencia hay de precios? El precio un poquito más elevado, porque claro, la persona que viene a comprar acá por mayor le hace la reventa, pero sí tiene que ganar un porcentaje más. Pero, por ejemplo, si yo quiero venir y estoy quedándome en Chile, vengo y quiero comprar un kilo de una cosa, ¿puedo comprarlo por menor también? Por supuesto. A este precio que vos nos contabas. A este precio, tempranito en la mañana, después de... y bueno, y antes de la una de la tarde, porque aquí nosotros ya a la una de la tarde ya nosotros entramos a guardar, a retirarnos de acá. Esto, Sofía, es para que si vos venís acá a Chile, vos sabés que el pescado, los mariscos, todo eso, tienen otro sabor, es todo pescado fresco. Es para que, la verdad que podés hacer una comida, claro, económicamente podés hacer una comida, te vas, si has alquilado un departamento, venís, compras, te lo llevas y lo consumís acá, porque lo crudo, absolutamente nada podés pasar por la aduana. Mirá, acá tenemos, por ejemplo, a usted, ¿cómo le va, señorita? ¿Cómo le va? Bien. ¿Tu puesto a este? Sí. Bueno, contame los precios. Por ejemplo, el salmón, a ver, mirando la cámara, ¿cuánto sale el salmón? Yo lo tengo a 12 el kilo, a 12.000 el kilo, puro filete, ese es el salmón premium, de exportación. Esto es lo más caro, fíjate que para Semana Santa allá en Mendoza el salmón estaba, llegó a valer 35.000 pesos y después bajó a 26.000 pesos, vos estás hablando de acá... De 13.000 pesos el kilo, entre 12 y 13 el kilo. El mejor, el mejor sale 13.000 pesos el kilo. Nosotros, el pulpo, lo tenemos a... Claro, el pulpo también. A 7.000 pesos y nos contaban un... ¿7.000 pesos? A 7.000 el kilo, un cotorraño tuyo que allá costaba como algo de 20.000. ¿Qué tenemos acá? Pulpo, locos. Tenemos piure. Piure, el afrodisiaco, el viagra natural que tenemos los chilenos. Para el delicioso. Bueno, ahí tenemos los precios, la mitad de precio, el salmón, el pulpo 7.000, los locos. Es lo más caro que ellos tienen, es los locos. Esto que estamos viendo acá, Gerard, que sale de 16.000, es muy característico acá, pero digamos es lo más caro de acá. Lo otro, bueno, Reinita y demás, veíamos ahí los precios cerca de 3.000 pesos. Así que, bueno, es la opción, venir al puerto, comprar y también darse el gustito, ¿no? Porque a los mendocinos, a los argentinos nos encanta esto.